En el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, periodistas de este municipio celebraron con un desayuno ofrecido por las autoridades delegacionales tan importante fecha, reunión donde la convivencia se notó en todo momento. La verdad es muy importante, ya que hoy el 7 de junio, donde se celebra el Día de la Libertad de Expresión y es un gusto este día convivir y estar aquí con los medios de comunicación del municipio de Los Cabos y reconocer la labor que realizan día a día. La verdad, sabemos que para mantener a los ciudadanos informados, la gran labor que llevan ya que para ustedes no hay días de descanso, no hay domingos, no hay horarios y siempre por mantener a todas las familias, a todos los ciudadanos con los acontecimientos que están pasando día a día de una manera veraz y oportuna. Reconocemos el esfuerzo que llevan a cabo y hoy este día pues tuvimos esta convivencia precisamente para hacerles ese reconocimiento, para decirles hoy en el Día de la Libertad de Expresión que la labor que ustedes llevan a cabo es importantísima porque ya la noticia que están recabando día a día, en el transcurso de los años se vuelve el historia. Informo para Tribuna Digital, Erwin Tomás.